¿Te gustaría pasar de cero Robux a un montón? ¿Y poderte meter a la tienda de Roblox y poder comprar todo lo que tú quieras? Pues acabas de llegar al lugar correcto porque... ¡Le estoy regalando Robux! En agradecimiento por todo su apoyo, en verdad los amo Y si quieres Robux, lo único que debes de hacer es dejar tu like en este video ¿Qué esperas? Deja tu like, suscríbete, activa las notificaciones del canal Una vez ya hayas completado esos pasos, ojo, tienes que cumplir uno por uno Si no haces uno, estás descalificado Luego de esto te vas a los comentarios del video y comentas Buen video, no sé, algo positivo, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo simplemente miré a los comentarios y empezaré a donarle Robux a todas las personas que están participando Recuerden unirse a mi grupo de Roblox, se los dejo siempre en la descripción de mis videos ¿Qué esperan chicos? Empiecen a participar Recuerden, y esto es algo muy importante Puedes ganar todas las veces que tú quieras y participes Por ejemplo, puedes ganar en este video, puedes ganar el de mañana, puedes ganar el de pasado O sea, de que tienes que estar simplemente activo, participando, apoyando el canal Y pues, como les digo, en forma de agradecimiento, yo estaré haciendo esta dinámica con ustedes ¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que bien, yo soy Android y sean todos bienvenidos a un nuevo video El día de hoy chicos, estamos, como lo pueden estar viendo en el título y lo pueden notar en mi voz El día de hoy, les traigo nuevos accesorios completamente gratis Roblox acaba de lanzar accesorios El día de hoy les enseñaré como ustedes canjearlo, ya que tienen que seguir unos pasos para canjearlos Y pues, es muy sencillo, no necesitan meterse en ningún juego No necesitan hacer completamente nada, simplemente seguir los pasos que les voy a dar a continuación Y van a obtener tres accesorios completamente gratis Súper épicos Y pues, les va a gustar bastante porque pues van a poder personalizar al máximo su avatar Y pues, a quien no le gusta que les regalen accesorios gratis, pues a todos Así que, pues el día de hoy, acaban de llegar al video correcto Van a canjear accesorios Y para esto no ocupas tener Robux Solamente necesitas tener tu cuenta de Roblox Y seguir los pasos que te voy a dar a continuación Pero antes que nada chicos, deja tu like en este video Y yo también les voy a dar un accesorio así como Roblox nos da accesorios Yo les voy a dar otro accesorio Si ustedes dejan su like, les voy a dar esta máscara O, es más, les voy a dar máscara o estos lentes Yo les voy a estar mandando 80 Robux a todas las personas que dejen su like gente Que dejen su like en este video Y se suscriban en menos de 5 segundos Sin respirar, ojo, sin respirar Si tú completas este reto, te tienes que ir a los comentarios del video O sea, ustedes van a estar viendo el video tal que así Sin respirar, tienen que dejar like y suscribirse Y activar las notificaciones, todos en este video Ya que, o sea, inténtenlo Está muy difícil y si ustedes lo lograron sin respirar Hacer este reto Tienen que poner hashtag Reto cumplido El signo de más y su nombre de Roblox Ya después los comentan Yo simplemente miré los comentarios del video Obviamente este video que están viendo Y empezaría a seleccionar los ganadores Por ejemplo, esta persona que comentó Me voy a ir yo siempre a mi grupo Y les voy a estar mandando los 80 Robux Así que, pues nada chicos, que esperan para ir a participar Esto aparte, o sea, van a tener 4 accesorios Completamente gratis O más O sea, obviamente más Porque pues voy a estar regalando más Miren, este no está en mi grupo Pero así ustedes tienen que ir haciendo esto En este caso Aquí están A ver, vamos a irnos Yo me voy a ir comentario por comentario Obviamente tienen que estar En el grupo A ver Miren, como este Así, o sea, me voy a ir 80 Robux Ya saben que yo tengo un grupo de Roblox A ver Armandito Ya saben que yo tengo un grupo de Roblox, chicos El cual Pues tiene Ahí está otro, miren 80 Robux Y así, o sea Uno por uno Ya van dos Y así, o sea Ya le intenté este Este no está Y así, chicos Así que pues nada Únanse en todos Que esperan para ir a participar Como les digo Tienen que usar el hashtag Obligatoriamente Y hacer el reto Obligatoriamente Si no, pues No participan Pues no ganan Así que ¿Saben, chicos? Pues yo esta dinámica la hago Por el apoyo que le dan a mi canal Así que pues nada, chicos Empiezan a participar Y para canjear el accesorio Les voy a estar dejando Un link El cual va a decir Canjea accesorio aquí O O Y para canjear los ítems gratis Solamente les voy a estar dejando Un link que va a decir Canjea aquí Y les va a aparecer Así como este Pero pues obviamente Va a ser otro link En la descripción Y en los comentarios fijado Así que pues Ustedes solamente le dan click Todos ahorita mismo Denle click Para canjear lo que esperan Y los voy a estar mandando Directamente A esta parte Aquí donde dice Consigue los nuevos accesorios De Roblox Y pues aquí solamente Bajan un poco Aquí te explicas Todo lo que es de saber Sobre los nuevos accesorios Que se acaban de agregar A Roblox Y pues estos accesorios Bajan un poco Son gracias al evento Lubumusic Y aquí pueden ver Y aquí pueden ver chicos De que para canjearlo Está un casco Solamente para canjearlo Le dan click A cada uno de los accesorios Le dan click chicos Y lo canjean Madre mía Un casco Es como si Bertrónico Aquí está Unas Una Uno Una Un Y aquí está El otro pelo chicos Así que pues nada Vamos Y pues nada chicos Que esperan Todos vayan a canjearlos Ya tenemos tres accesorios Aparte que yo les voy a estar Regalando Si dejan su like En este video Ya saben Tres accesorios Madre mía Y pues nada chicos Bueno yo me despido Ya saben Vayan todos a canjearlo Vayan todos a participar Vayan todos a suscribirse Vayan todos a Disfrutar los accesorios Y pues también A visitar los anteriores videos En donde con estos dos pelos Que acabamos de obtener Con estos dos pelos Que acabamos de obtener Van a poder hacer un tercero Una combinación Bien perrona Ya saben Vean los videos anteriores Y pues nada chicos Yo me despido Nos vemos Hasta la próxima Los amo